¿Cómo ha sido la vuelta a la actividad, después de separarlas de confinamiento? La vuelta a la actividad, pues, de momento está siendo progresiva para no hacerle daño a nadie después de tanto tiempo parado. Y conforme pasan los días y las sesiones, vamos incrementando según el cliente, el que puede un poco más de intensidad y el que necesita más tiempo para recuperarse, pues no le metemos prisa esta vez. ¿Cómo te has encontrado a los usuarios, a los alumnos? Pues hay gente de todo, como siempre. Están los que se han cuidado durante el confinamiento y están los que han abusado del sofá. Entonces, ya te digo, que al que puede, le intentamos apretar un poquito más y el que no, vamos tranquilamente porque no hay prisa. La cosa es sentirse bien. ¿Con qué es lo primero que empecéis a trabajar? ¿A qué parte del cuerpo? Pues como casi todo el mundo que viene a Pilates, por problemas de la espalda, sobre todo estamos intentando articular la columna, hacer estiramientos dos sales, recuperar esa movilidad y perder el enquilosamiento que la inactividad no ha provocado. ¿Y a nivel de gitansio, de estudios, cómo va la cosa? ¿Se ha recuperado rápidamente la actividad? Pues habrá como un 20% de gente que no vuelve, porque o bien ya están de vacación y dicen que vuelven en septiembre, o tienen miedo un poco y prefieren ser cautos y esperarse un poquito más. El miedo es un miedo, digamos, psicológico, ¿no? Porque aquí las medidas de seguridad están todas como marcan las reglas. Mantenemos la distancia, higienizamos al entrar a la gente y en principio sí, pero gente también de población de Arriego prefiere quedarse en su casa y no tener prisa. ¿Las nuevas normas han afectado al funcionamiento, a los ejercicios, a las tablas? En principio no, porque como hemos puesto las máquinas de tal disposición para que se mantenga la distancia y entonces el reportero de ejercicio y la forma de trabajar es igual. Y para la operación verano, ¿todavía estamos a tiempo de recuperar la forma o es muy precipitado? Vale, la operación verano, para nosotros consiste en que en verano estemos sanos, no nos dure la espalda. A partir de ahí, sí que el que pueda apretar más, pues claro que llegará en mejores condiciones. Pero pilates no consiste tanto en moldearse, sino en sentirse bien, que también acompaña cierta estética. A la vuelta del confinamiento, del tiempo que habéis estado, que no se ha podido funcionar, ¿qué objetivos os habéis marcado teniendo en cuenta que también queda poco tiempo para las vacaciones? Pues ya te digo, recuperar la movilidad perdida, porque es lo que más echa de menos la gente. Se nota cuando estás haciendo pilates un tiempo, al dejarlo una semana o dos, la gente inmediatamente dice que no ha echado de menos porque el cuerpo lo nota. Entonces, recuperar esa movilidad, esa vitalidad, para poder disfrutar del día a día. Y a la vuelta de las vacaciones, de verano, me refiero ya, normalidad total o absoluta, aparte de las reglas de salud. Bueno, mantendremos las medidas que nos exija y, como todos los años, después de un cierto parón, haremos una mini pretemporada para no cargarnos a nadie y ponernos fuertes poco a poco, que tanto como quieran trabajar, trabajaremos. ¿Qué media de edad tienen los alumnos que suelen venir? Media de edad, pues será una mujer de unos 40-50 años. Hay de todo, niños de 12, hay jubilados, hay chicos, hay chicas, hay deportistas, hay de todo, pero sí que el siguiente tipo sería esa mujer de 40-50 años. ¿Y qué gana alguien viniendo aquí? ¿Qué diferencia hay entre venir y no venir? Mejora tu vida por completo. Es decir, Pilates lo que va a hacer será preparar tu cuerpo para disfrutar de todas tus actividades, ya sea a nivel deportivo, a nivel laboral, incluso sentirte bien, que hay gente que al dormir ya le duele la espalda. Pues preparar el cuerpo para que eso se evite.